Imagina una familia perfecta, cariñosa, unida y viviendo tranquilamente en un barrio apacible, pero una mañana todo cambia. Parece una película de terror, pero esto fue un caso real. En el vídeo de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Jacqueline de Wallaby. Jacqueline Mary Guess nació el día 17 de mayo del año 1981 en la ciudad de Chicago, Illinois. Era la única hija de James y Cynthia Guess, una pareja que se había separado poco tiempo antes de que Jacqueline naciera. La separación no había sido de las mejores. Finalmente, Cynthia fue quien quedó a cargo de Jacqueline. Cynthia luego inició una nueva relación con un hombre llamado David de Wallaby, con quien se casó. Pocos meses después de la boda, David adoptó legalmente a Jacqueline y ésta pasó a utilizar su apellido. En el año 1984, el matrimonio compuesto por David y Cynthia tuvieron un hijo, a quien llamaron David Jr., el medio hermano de Jacqueline. Ella se llevaba muy bien con su medio hermano y era una chica feliz. En el colegio tenía muchos amigos. La familia vivía en una casa que era propiedad de la madre de David en Midlothian, una zona residencial de clase media en Illinois, una zona tranquila que está rodeada de reservas naturales. La impresión que tenían los vecinos de la familia era que eran una familia cariñosa. Ninguno de los adultos solía castigar a los niños. Ellos no creían en los castigos físicos. Y esa impresión era la realidad. La familia tenía una vida tranquila y feliz. Incluso, en el verano de 1988, Cynthia quedó embarazada por tercera vez. El día viernes 9 de septiembre de 1988, fue un día normal para la familia. Cynthia llevó a sus hijos a comer a un local de comidas rápidas. Por la tarde se juntó con sus familiares en su casa y con su esposo, quien más temprano se había juntado con unos amigos suyos. Ya entrada la noche, la familia se preparó para dormir. Jacqueline, quien para entonces tenía siete años, alrededor de las diez y media de la noche se puso un camisón. Saludó a su madre y se acostó con un catálogo de una cadena de almacenes, el cual se puso a mirar antes de dormirse. Media hora después, Cynthia pasó por la habitación de Jacqueline y al ver la dormida le apagó la luz. Siguió por la habitación de su otro hijo e hizo lo mismo, y luego se fue a dormir a su habitación con su esposo. Ambos durmieron muy bien esa noche. A la mañana siguiente, día sábado 10 de septiembre, David se levantó y fue a la sala de la casa. Le llamó la atención no ver a Jacqueline allí. Por lo general, los días sábados se levantaba temprano porque le gustaba ver dibujos animados, pero esa mañana no estaba frente a la tele como solía hacerlo. Por este motivo, David se dirigió hasta la habitación de la niña, pero allí tampoco la vio. Era raro que no estuviera viendo la tele ni con sus juguetes. En su habitación no había nada que llamara demasiado la atención, pero sí David notó que sobre la cama había una maleta con la que Jacqueline solía jugar. Algo más que notó era que los cajones de la cómoda estaban abiertos y la ropa dentro revuelta. David no se preocupó mucho en ese momento. Pensó que tal vez Jacqueline había salido a jugar con vecinos amigos, así que siguió su rutina de los sábados por la mañana, e hizo compañía a su hijo mientras miraba dibujos en la tele de la sala de la casa. Una hora después despertó a Cynthia llevándole el desayuno a su cama, y mientras hablaban, David le comentó que no había visto a Jacqueline todavía, y que pensaba que tal vez había salido a jugar. Pero a diferencia de David, Cynthia se preocupó por la ausencia de la niña. Juntos se pusieron a buscarla por la casa, pero no la encontraron. Fueron a la casa de unos vecinos, donde Jacqueline tenía una amiga, y allí tampoco la encontraron. Volvieron a su casa y siguieron revisando la propiedad. En el sótano encontraron algo que les llamó la atención y los preocupó. En una ventana había una tela mosquitera que parecía haber sido rasgada o cortada. Ya asustados, decidieron hacer la denuncia en el departamento de policía. La policía inició la búsqueda de la niña rápidamente, y se utilizaron todo tipo de recursos. Se recorrieron grandes extensiones de terreno, se repartieron grandes cantidades de carteles con las fotos de Jacqueline, e incluso se llegó a dragar un pantano ubicado cerca de la casa de la niña. Durante la investigación en la casa de la familia, no se logró descubrir huellas dactilares en los posibles ingresos a la casa. El único objeto faltante de la habitación de Jacqueline era una manta. En la almohada de su cama se encontró un cabello que se creyó podría ser de la persona que se llevó a la niña. Si alguien hubiese entrado a la casa por la ventana del sótano, para llegar hasta la habitación de Jacqueline, debería haber subido por las escaleras, por una casa con piso de madera, el cual suele hacer ruido cuando se camina sobre él. Lo llamativo es que en ningún momento, ni David ni Cynthia, durante esa noche escucharon algún ruido. Los vecinos de la familia tampoco escucharon algún ruido que les llamara la atención durante la noche del día 9 de septiembre al 10 de septiembre. Si bien la policía no descartaba nada, creía que lo más probable era que la niña hubiese sido secuestrada. Uno de los primeros sospechosos fue el padre biológico. Anteriormente había intentado llevarse a la niña, pero al momento de la desaparición de Jacqueline llevaba unos meses preso. Si, como creía la policía, se trataba de un secuestro, era cuestión de poco tiempo que la familia recibiera un llamado con un pedido de rescate. Pero el tiempo pasaba y esa llamada no ocurría. Así que la policía solicitó al FBI que se involucrara en la búsqueda de Jacqueline. Tanto Cynthia como David fueron interrogados. E incluso, el día 13 de septiembre, tres días después de la desaparición de Jacqueline, David hizo la prueba del polígrafo. Según él, el FBI le había mencionado que el resultado de la prueba confirmaba la veracidad de las respuestas dadas. Al día siguiente de la prueba del polígrafo hecha por David, un hombre llamado Michael Chatman, que se encontraba recorriendo un terreno baldío ubicado cerca de un vertedero de basura de un complejo de departamentos en la ciudad de Blue Island, vio algo que le llamó la atención. Lamentablemente, lo que encontró fue el cuerpo de la niña, el cual estaba cubierto por una manta y solo se podía ver un brazo y su cabeza. La autopsia demostró que había sido estrangulada. Llevaba el mismo camisón que se había puesto la noche anterior a su desaparición. Se pudieron encontrar dos cabellos que correspondían a personas distintas. Y en las uñas de la niña se encontraron rastros de sangre tipo O. El cuerpo estaba en estado de descomposición y no se pudieron confirmar algunos datos importantes, pero también por su estado se estimó que la niña había muerto el mismo día 10 de septiembre. El día 16 de septiembre la policía encontró un testigo, un hombre llamado Everett Mann. Everett recordaba que la madrugada del día 10 de septiembre había visto un auto estacionado cerca del lugar donde el cuerpo de la niña fue encontrado. El vehículo que él había visto era un Chevrolet Malibu de color oscuro y había visto al hombre dentro. Este testigo se presentó en la policía para ver fotos de varios sospechosos y de entre las fotos señaló una, una donde aparecía David. A este punto es importante mencionar que la familia tenía un vehículo Chevrolet Malibu, el mismo modelo que el testigo había visto. Sobre el vehículo se hicieron pruebas forenses y se descubrieron cabellos de la niña, pero los resultados no eran concluyentes de que el vehículo hubiese sido utilizado para transportar a la niña hasta el vertedero. A fin de cuentas, era el vehículo familiar y era normal que se encontraran cabellos de la niña allí. Al estar complicándose la situación, David y Cynthia contrataron abogados, quienes le recomendaron que no hablaran con los investigadores a no ser que ellos se lo aconsejaran. Pero poco tiempo después, el día 22 de noviembre, ambos fueron arrestados acusados de asesinato en primer grado. Posteriormente se les concedió la libertad bajo fianza, las cuales fueron pagadas por sus amigos y familiares, quienes creían firmemente en la inocencia del matrimonio. Era difícil de creer que una familia cariñosa, con padres que no creían en los castigos físicos, de golpe mataran a Jacqueline, y encima, entre los dos, se hubieran puesto de acuerdo para ocultar el crimen. Pero eso es lo que se trató de demostrar en el juicio, que inició en abril de 1990, que tanto David como Cynthia eran los culpables de la muerte de Jacqueline. Durante el juicio, ninguno de los dos, nuevamente por recomendación de los abogados, testificó. Quien sí testificó fue Everett, y volvió a confirmar haber visto a un hombre dentro de un vehículo Chevrolet Malibú, aproximadamente a las 2 de la mañana del día 10 de septiembre en el lugar donde el cuerpo fue encontrado días después. Pero en su declaración, Everett mencionó que el vehículo era de color oscuro, y si bien la familia tenía un Chevrolet Malibú, el color era claro. También Everett mencionó que el vehículo era un modelo de los años 70, mientras que el de la familia era de los 80, y estos son modelos que están muy diferenciados. Everett no era el único que testificó haber visto el vehículo familiar en el vertedero. Pero así como había testigos que mencionaban esta versión, había otros que contaban algo completamente distinto. Y uno de estos testigos era la vecina de los Duwalabi. Ella recordaba que el vehículo, la madrugada del 10 de septiembre, había estado en la casa, y lo recordaba muy bien porque se había despertado a las 2 y 10 de la mañana para tomar agua, y mientras lo hacía, desde su cocina podía ver el vehículo estacionado fuera de la casa. Tras muchos testigos y muchas pruebas, el juez se reunió con los abogados y les dijo que las pruebas presentadas no eran suficientes contra uno de los acusados. Y esa persona era Cynthia. Así fue como el día 2 de mayo fue absuelta, pero por otro lado David, al día siguiente, fue declarado culpable del asesinato de Jacqueline y fue sentenciado a 45 años de cárcel. David se mantuvo en su postura de inocencia y apeló a la sentencia. En octubre de 1991 un tribunal revocó la condena al dictaminar que no habían pruebas concluyente en su contra en el juicio por homicidio en primer grado, y en noviembre fue liberado una vez que la Corte Suprema de Illinois rechazó las objeciones del fiscal estatal. Liberadas las personas en quienes habían centrado las investigaciones y ya absueltas en un juicio, esto indicaba que el verdadero responsable seguía suelto. El tiempo fue pasando y en el año 1993 se informó que existía la posibilidad de que el responsable pudiera ser Timothy Guess, el tío por parte paterna de Jacqueline. Timothy era una persona con problemas mentales, pero tras este anuncio no hubo avances que lograran resolver el caso de Jacqueline. Si se descubriera que Timothy estuvo involucrado, no se lo puede juzgar, ya que murió en el año 2002 de cáncer. Y sin nuevos sospechosos ni detenidos, y a tantos años de ocurrido el crimen, lo más probable es que el caso de Jacqueline quede impune. Y nada más por el video de hoy, te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscríbete, si querés compartirlo mejor. También te dejo dos videos recomendados.